Hola, ¿qué tal amigos? Soy William Ocada, 1.41 y es el video más esperado del año, la carrera de 2.50, donde hay muchos sobrepasos, caída espectacular y pelea, golpes, puños, puños al final de este video. O sea, vea todo el video para que se dé cuenta por qué la pelea al final. Se va a mostrar desde dos puntos de vista diferentes qué fue lo que pasó y cómo se golpearon unos pilotos. Entonces, si quieres saber de toda la historia de por qué hubo esa pelea al final, vayas acá y mire el video anterior mío que tiene mucho que ver con este, que es desde donde arranca todo el problema y se desenvuelve, se desarrolla al final. Entonces, pendientes, vamos a la carrera impresionante de la categoría 2.50, la categoría más numerosa del GP Colombia, donde se inscriben más de 60 pilotos y me va espectacular. No se pierdan cada detalle de esta carrera que se la va a narrar como siempre les gusta. Atención y nos fuimos a la carrera. Bueno, arranca la carrera de 2.50, espectacular. Les informo que obtuve la pole position, la mejor vuelta en clasificación. De segundo sale Felipe Arredondo, de tercero sale César Valdivieso, de cuarto el Mico, de quinto Juan Marín, Román de sexto y Sassian Herrera de séptimo. Pedro Sassian Herrera no puede correr esta carrera porque se le dañó la panaca de los cambios cuando salió a la carrera por la caída que tuvo en 200. Entonces, preparado, ya viene el director de carrera por el lado derecho a indicarnos que vamos a salir con el semáforo. Bueno, ahí vemos a Freddy Moreno señalando el semáforo y cuando se apaga salimos, derecho. Espectacular, si llego de primero a la primera curva sería un milagro, pero era la moto más rápida. Esta es la moto mejor preparada en estos momentos en Colombia, que es la moto más rápida, la de Felipe Arredondo, que es muy fácil, sobrepasa a todos en recta al salir de ella. Bueno, la idea de esta carrera era que yo quería ganarla. Yo me mentalicé, hablé con mis compañeros de equipo en dos pits y yo dije, yo quiero terminar, quiero retirarme, quiero hacer el mejor papel de mi vida. Había conseguido la pole position, o sea, que estaba por buen camino. Ahí logro sobrepasar a Felipe Arredondo por la parte interna de la curva, llegando a Siberia. Esta es Siberia y entonces la idea era lograr quedar de primero. Estaba trabajando para eso. Era muy difícil porque estoy corriendo con los pilotos más rápidos del país y el cual quería tener el mejor papel. Esta carrera se desarrolla como a las cuatro y media de la tarde. Ahí pasa el Mico, pasa Pipi Arredondo. Esta carrera creo que ha sido una de las más peleas de mi vida. Vea, Juan Marín me pasó de una sin dudarlo. En estos momentos adelante tengo los mejores pilotos que yo considero en estos momentos en Colombia. Bueno, atención a lo que va a suceder en esta recta. Recuerden que en la recta hay que aprovechar muy bien el rebufo, la succión de los pilotos. Y yo decido irme por el lado izquierdo al piloto primero, al más rápido que es el Mico, para avanzar más. Y lo que hace el Mico es cerrarme contra Pipi Arredondo y contra Juan Marín. Ahí me cierra Trán. Ahí le toca frenar a Pipi Arredondo y Juan Marín. Yo esa maniobra ahí me alega, me manotea. Pero si fíjase bien que fue el Mico el que me tiró contra ellos. Pasa el que está pidiendo por el campeonato, Sebastián Román. A la primera posición Sebastián Román es muy bueno en la 1, 2 y 3. Mire como fácilmente pasó en la 1, 2 y 3 a Juan Marín. Pero tiene menos moto en este momento que Juan Marín, Pipi Arredondo y que yo, y que el Mico y que Valdivieso. Entonces lo que hacía Román era tratar de tener las frenadas más alargadas y las aceleradas más tempranas en la salida de la curva. Ahí aproveché y me le metí por la parte interna a Juan Marín. Como ustedes bien lo saben, la curva que sigue es Valientes. Es la curva de los Valientes porque solo los Valientes pasan sin soltárselo y es al milímetro. En esta curva siempre pasamos de a 2 o de a 3 juntos y es al milímetro un piloto con el otro. ¿Cuál era mi estrategia de carrera? Mantener en mente los 3 primeros para así atacar faltando 2 vueltas o faltando 1 vuelta y lograr medir. A ver si me daba, si yo iba de 3 o de 2 para mirar en la línea de meta a ver si me daba para quedar de primero. Entonces yo ¿qué hacía? Medía siempre en la recta a ver de qué posición podía quedar cada vez que salía de segundo, de tercero. Y es como un análisis que yo hago cuando estoy en plena carrera. Quedó un poco ancho en la 2 y aprovecha Pipi Arredondo y me sobrepasa. Entiendan una cosa, escuchen lo que les voy a decir. En estos momentos el campeonato va primero César Valdivieso, segundo Román. Si Román, ellos están peleando campeonato. Si Román queda primero, Valdivieso tenía que quedar entre los 7 primeros para quedar campeón. O sea, ganando Román, Valdivieso no podía quedar de séptimo. Valdivieso va detrás de mí en estos momentos y no se pueden perder la siguiente curva porque es donde se desenlaza todo. Esta es la segunda vuelta y es el momento más crucial de esta competencia. Vemos que ahí están peleando todos adelante y por la parte externa va César Valdivieso. Miren lo que sucede por la parte externa. Valdivieso argumenta en un audio que mandó a un grupo diciendo que Román lo miró y por la parte externa de la curva penal vio que era él, levantó el pie, le pegó una patada al Manurio y lo tumbó. Miramos que Román va mirando hacia la parte interna detrás de Juan Marín, siguiendo la línea y Valdivieso está por la parte externa. Valdivieso toca con el Manurio la bota de Román, Román ni siquiera levanta el pie. Lo Manurio que hace es mirar para atrás a ver qué fue lo que pasó, quién lo tocó. Ya ustedes pueden devolver el video y verlo mil veces para que saquen sus propias conclusiones. Al terminar la carrera Román nos confesó que no sabía que era Valdivieso el que se cayó. Bueno y como en la carrera anterior el perjudicado de esta caída de Valdivieso también fui yo, porque me tocó soltar porque se me cayó adelante y me pasaron tres pilotos. Uno de una CFMoto 50, Rey Rendón y Rosso. Entonces aquí en este momento estaba yo más embalado que un berraco, pensando Dios mío que voy a hacer, si ya la punta se me va a ir, tengo que sobrepasar estos tres rápido porque los rápidos son los que van adelante. Como en la recta no puede pasarlos entonces ya tocan en las curvas, debe ser lo más rápido posible, aquí hago un 2x1 por fuera, qué belleza. Uno y dos pilotos. Miren pues a CF como camina de bueno, oye es que a pegarmele duro para pasarlo aquí en esta recta y... Ah, ah, un ratito promete mucho para la categoría de 250. En la entrada de Valiente vamos a notar que Román levanta la mano para decir que va por fuera porque no quiere volver a que suceda lo mismo, que alguien por fuera lo toque y se caiga. Bueno, aquí aprovecho que la CF se abre mucho detrás de Román y lo paso por la parte interna. Bueno, esta es la tercer vuelta y ya voy en la quinta posición. Yo aspiraba pues un podium y aspiraba a hacer mi mejor carrera y en donde empiezo ya a camellar, a cranearla, a estudiar bien, los pilotos de adelante. Y como yo, yo era el único, no sé, de la punta que sabía que Valdíazos había caído. O sea, yo ya sabía que Valdíazos estaba por fuera de la competencia. Y podía tranquilamente atacar a Román y quedar por delante de él porque no le afectaba en el campeonato. Román necesitaba era simplemente sumar como 8 puntos. Podía quedar como en la séptima, octava posición. Y yo sabía que con el ritmo que llevaba iba a quedar entre los cinco primeros. El sueño de nosotros como equipo siempre ha sido tener por lo menos dos integrantes del equipo en el podium. Entonces yo ya iba aquí en la cuarta posición. Y qué bacano va a hacer trabajo con Román y poder quedar en el podium los dos. Bueno, teníamos condiciones, teníamos con qué hacerlo y teníamos las ganas. Pero es que muy difícil, vea. Muy difícil porque estamos con los mejores pilotos de Colombia. Hablando de ellos, Pipe Arredondo es un piloto que ha corrido en GP3 en España. Y aquí tenemos a Juan Marín que también estuvo participando en la clasificatoria para la Red Bull Rockies Cup. En donde estuvo a punto de ganarse un cupo, sino que una caída lo dejó por fuera. Mírenle cómo pasa de aguerrido, sin mente. Yo admiro muchísimo la conducción de Arredondo y de Juan Marín porque son pilotos muy jóvenes. Que son los que nos van a representar y nos están representando en el extranjero. Porque ellos también corren en México, corren por fuera del país. Y para mí, ya pues a mi edad y con la experiencia que tengo, poder estar ahí en la punta con ellos es todo un honor. Pero si quería ganarles, tenía que ser aguerrido, arriesgado y hacer los mejores sobrepasos de mi vida. Entonces aquí estoy luchando ya por la segunda y tercera posición. Pero tengo que salir primero. Si yo quiero quedarte primero, tengo que estar adelante siempre. Aprovecho la 2 por fuera y paso a Juan Marín en la entrada de la 3. Y arranco a tirar. Arranco a tirar porque si vos tiras en una carrera, es más fácil que puedas apuntar a estar en el podio. ¿Por qué? Porque mira que te alcanzan a pasar 1 o 2 pilotos. En este caso me pasaron 3. Pero es increíble, es increíble. El Mico también estaba conectado, estaba en su día. Y creo que es la primera vez que el Mico puntea tantas veces. Tenía una moto muy, muy, muy buena. Y estaba también con ganas de llevarse el primer puesto. Pipe Arredondo también, mire, ganó en 200. Y estaba también en un fin de semana muy bueno. Donde había tenido muy buenas clasificaciones. Y estaba también para quedarse primero en 250. Es que en estos momentos hay 5 pilotos. Es Arredondo, Juan Marín, el Mico, Román Keniatas de mí y yo para quedarnos con esa primera posición. Y como era la última carrera del fin de semana, la última carrera del año. Uy, qué mejor que hice uno a descansar a vacaciones con una victoria. Atención, pendientes, no se desconecten. No adelanten el video porque faltan dos vueltas. Las dos vueltas más aletosas de todas porque aquí es donde se define el podio de la categoría. Mi estrategia ahora no era de estudiar. Mi estrategia no era de esperar, ni ver qué iban a hacer, ni por dónde me iban a meter. Mi estrategia ahora que faltaban dos vueltas era tirar. Ir adelante. Pasarme el que estuviera adelante. Y tratar de estar de primero en cualquier momento. Y ya, al estar adelante, hacer la línea más perfecta y más ofensiva del mundo. Abriéndome del todo hacia la pista, aprovechando toda la pista completa. Si yo lograba que no me pasaran aquí en Valientes ni en la recta, podría lograr llegar a hacer algo. No, pero con estos niños es muy difícil. A mí hicieron un 2x1, los dos por fuera en los mixtos. Última vuelta, última vuelta, aprovecho el rebufo de los dos que se quedaron quietos ahí uno al lado del otro. Y aproveché para liderar esta vuelta. Lo más difícil para un piloto es empezar a la primera vuelta de primero. ¿Por qué? Porque todos van a tirar a pasarte. ¿Qué es lo que hay que hacer en la última vuelta cuando vas de primero y liderando? Hacer una vuelta perfecta, rápida. Aprovechar toda la pista, acelerar lo más temprano que puedas y frenarlo más tarde. ¿Qué hago yo? Me voy, ocupo toda la pista, me voy hasta el piano exterro para que nadie me sobrepase por fuera y poder seguir y darle las frenadas durísimas y aprovechar todo el impulso de la moto de piano a piano. Aquí me ven pegado el piano y me voy hasta el piano. Acelerando lo más rápido que pueda y frenando durísimo delante de las curvas. Cuando vas de primero, lo más importante es ser lo más aerodinámico posible porque no tienes a nadie adelante que te pueda hacer rebufo, que pueda hacer la succión. Entonces tienes que poner una postura muy, muy, las rodillas muy pegadas a la moto, los codos metidos y el casco en el tanque, en la cúpula, bien, bien aerodinámico para hacer lo más rápido que se pueda. Y las frenadas brutales así como esta. Hacer los cambios de dirección rápido, acelerar lo más rápido que se pueda. Y salir durísimo del curbón pegado al piano interno para salir muchísimo más rápido. Y echarse la bendición para que nadie te sobrepase en la meta. ¿Por qué no me pasaron aquí en la meta? Porque hice la vuelta más rápida de la carrera en esta vuelta. Mire pues qué belleza. Hice la vuelta rápida en mi última vuelta solo. En estos momentos Román no sabía que había quedado campeón y yo le empecé a gritar campeón, campeón de igual como en la carrera pasada. Se enteró porque yo le dije que había quedado campeón, que Valdízo se había caído. ¡Stop! ¡Espera! Te voy a contar algo de la carrera que es importante mencionarlo porque ya los pilotos que yo había mencionado, que los he elogiado siempre porque cuando quedan de primero, yo los abrazo como Pipi Arredondo. Cuando quedó primero en 200, fui y lo busqué, le dije, lo felicité porque ha hecho una carrera genial. Lo abracé y me metí muy orgulloso que él haya ganado la carrera. Pero esta vez como yo gané y cuando el mico, ustedes ven en el reel mío de Instagram, cuando estoy sobrepasando al mico, me tira hacia la parte externa de la pista y me lleva, me barre contra Juan Marín y contra Pipi Arredondo, se paran estos dos niños esperándome en la entrada a la premiación para decirme que yo por qué les tiré la moto, que por qué los pasé así. Ustedes van a escucharlo de voz de Pipi Arredondo y se los voy a poner ahí lo que me dicen. Lo que me parece increíble es que cuando ellos me pasan así agresivamente, cuando casi que me tocan la llanta de adelante y me toca a mí frenar, yo no les digo nada porque ellos van adelante, ahí está la carrera, yo voy adelante de ellos. En fin, cuando ellos ganan yo los felicito, pero cuando un viejo de más de 40 años les gana, no, no les puede ganar. O sea, unos niños que corrieron en España, que son los mejores pilotos de Colombia, William, cada uno de los 41 no les puede ganar porque les da rabia. En fin, eso también puede ser calentura del momento, puede ser calentura de ellos mismos, pero es ahí donde digo yo que los pilotos empiezan a hacer rencillas y empiezan a mandar a los papás en contra de los otros pilotos, empiezan a mandar a sus equipos en contra de otros pilotos por una situación de carrera normal. Me barre, me voy para un lado, le toca frenar a Pipi Arredondo porque muchas veces yo también he frenado cuando ellos están adelante y frenan antes o se me cruzan y no pasa nada, pues yo nunca les digo nada porque son situaciones de carrera. Pero cuando yo lo hago, está mal hecho. En fin, sigamos a escuchar lo que dice Pipi Arredondo, que me parece muy triste, yo sé que él, después hablaremos más tranquilamente cuando lo veamos prontamente y vamos a solucionar muy bien las cosas, pero escuchen lo que dijo y ya vamos a la pelea. Bueno, aquí vamos ingresando la premiación, aquí lo que hacen es quitarle los transponder a todas las motos y miren lo que sucede. ¡Feliz Marito! ¡Feliz Marito! ¡Feliz Marito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, Willy! ¡Buenas! ¡Buenas, Willy! ¡Buenas! ¡Excelente! ¡Estoy feliz! ¡Marica! ¡Volviste a ganar! ¡Volviste a ganar! ¡Primero! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué pasó con esta gente, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Pero por qué están así? ¿Pero por qué están así? ¿Pero por qué están así, hombre? ¿Pero por qué están así? ¿Qué pasó? Se aletearon, se aletearon Valdivieso y la gente de Valdivieso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es vergonzoso y es muy triste que en un deporte tan bonito como el motociclismo se presenten estos bochornosos eventos donde la gente se golpea, se insulta, se amenaza. Entonces vemos una agresión física por parte de César Valdivieso, su hermano, su familia y que ellos están también con la marca Vitrix. Y vemos una agresión verbal, una amenaza de muerte por parte del papá de Juan Marín donde Sebastián Herrera en sus redes sociales publica el video donde se escucha y se ve perfectamente a ese señor diciendo que lo va a buscar donde sea en Medellín lo amenazó de muerte. Eso no puede existir. La federación se pronunció, le dio 10 meses de suspensión en cualquier evento de la federación para César Valdivieso, el piloto que ocasionó todo este embrollo. Pero me pregunto yo, ¿por qué sancionan solamente a Valdivieso y no sancionan al resto de su familia? A su hermano Alejandro Valdivieso y al que estaba golpeando el casco de Sebastián Román que estaba agrediéndolo en un evento de la federación. No se ha pronunciado a la federación y vamos a buscar la forma que la federación nos diga por qué no hay sanción para ellos. Yo creería que es lo mismo para toda la familia Valdivieso los 10 meses de sanciones en cualquier evento deportivo de la federación. E igual para el papá de Juan Marín con su amenaza de muerte también debería tener una sanción ejemplar para que esto no siga ocurriendo para que los pilotos no amenacen, no señalen, no ofendan y no golpeen y mucho menos sus padres que son los que tienen que dar ejemplo a sus hijos. O sea, ¿cómo se va a criar Juan Marín con un papá que está amenazando de muerte a un contrincante, a un compañero de pista de él? ¿Cómo va a crecer Juan Marín cuando tenga la edad del papá? Con todas esas mañas, con todas esas rencillas, con todas esas rabias. Eso no puede seguir pasando. De igual forma, no estoy de acuerdo con los actos. El señor César Valdivieso tiene que ir a una escuela para pilotos donde educa a pilotos jóvenes y pilotos adultos. Si hubiera sido el mico Juan Marín el que hubiera tenido el roce con él, o sea, que él si lo hubiera recostado en la moto a Juan Marín o al mico, hubiera ido a pegarle a Juan Marín, al papá y al mico, a gente de su mismo equipo. No lo creo. Es porque éramos nosotros. De igual forma, está criando pilotos. Está criando su sobrino. Tiene un sobrino que es Gabrielito, donde lo está metiendo a competir. ¿Cómo se va a criar un niño, un piloto, con esta clase de personas que quieren resolver todo a golpes, que quieren ganar a como de lugar, con trampas, con golpes y con de todo? No me cabe en la cabeza. Así que ustedes piensen muy bien. Empresas que patrocinan pilotos, los antecedentes de los pilotos. Personas que sigan pilotos, los antecedentes y cómo se comportan esos pilotos. Y también personas que se van a formar, que van a querer ser como los grandes pilotos de Colombia o el mundo. Fíjense cuáles son sus pilotos representantes y cómo quieren llegar a ser. Si como ellos o como otros. Es una reflexión muy grande para que tengamos el motociclismo colombiano y a nivel nacional. Este video lo ven en todas partes del mundo, así que es muy importante que sepan esto. Es muy doloroso para el KR Factor y para nosotros tomar la decisión de retirarnos de las carreras por muchas cosas que venían ocurriendo anteriormente. Por decisiones que no habíamos estado de acuerdo y esto sí fue la etapa. Sí fue la etapa porque si nosotros no podemos ir a divertirnos. Si no podemos ir a ganar porque nos van a insultar, nos van a perseguir, nos van a amenazar. Entonces es mejor hacernos al margen. Ya tenemos otra disposición, otra mentalidad para el motociclismo de nosotros. Ya vamos a empezar a hacer cosas diferentes donde espero que nos sigan y espero que nos apoyen. Bueno, la parte buena y divertida es que logré ser el piloto más rápido el fin de semana. Tuve el récord de vuelta en carrera el fin de semana. Me gané el trofeo del primer puesto en la categoría más numerosa, más difícil de todas, la 250 en una Pulsar 200. Y logré tener también el trofeo del preparador. Yo mismo preparé la moto para estas carreras. Yo mismo fui el que la puse a punto para que viera el máximo rendimiento. O sea que es un trofeo por partida doble. Así que si te gusta ver el contenido de motos, reels, videos, fotografías, consejos, advertencias, sígueme en Instagram como Williamonca141 que tengo los videos excelentes. También te pido que le des like a este video, que te suscribas a mi canal para que sigas viendo los videos que vienen a continuación que van a ser espectaculares. Suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias por darle like, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por ver este video hasta el final. Estamos en contacto. Espero tu comentario de cómo te pareció la carrera, cómo te parece que actuaron estos pilotos y esta familia que agredió al campeón de la categoría porque no pudieron ser campeones ni en 200 ni en 250. Y coméntame abajo que te voy a leer y te voy a responder acerca de este video. Yo los bendiga. Muchas gracias por seguir a Williamonca141. Nos vemos en el próximo video. ¡Valeu!